En algunos manuales de meditación, dicen, bien, la meditación puede venir muy bien para algunos lo que llaman trastornos de la conducta, pero ojo, si tienes delante una persona que tiene lo que llaman una enfermedad psiquiátrica, no lo recomendamos, pero no dicen nunca por qué. Básicamente las personas con ciertos problemas psiquiátricos les cuesta mucho diferenciar los estados estables, cognitivos. Yo les contaba hace un rato de la dificultad que las personas tienen para distanciarse de sus contenidos mentales, inclusive para lograr disolverlos. Una persona que no tenga un sistema nervioso estable le cuesta mucho llegar a este punto, se queda muy enterrada en el punto en donde se identifica con sus pensamientos. Aparte, una persona con un sistema nervioso inestable es capaz de crear su propio mundo y convencerse de su propia realidad, como una alucinación en la que tú tienes una realidad, una esquizofrenia, le creas una duplicidad. Los estados, una persona que es sana, una persona sana, interiormente y con sistema nervioso relativamente coherente, es capaz de detectar su propia vacuidad. Y una persona más estable es capaz de aceptar su propia disolución. ¿Me sigues? A una persona con problemas o con tendencias nerviosas difíciles le cuesta mucho no solamente crear una distancia con los contenidos mentales, sino disolver todo concepto. Le es muy difícil convivir con su vacuidad interior, pero le es mucho más difícil disolver su propia condición personal, aceptar su propia disolución. Por eso a muchas personas con dificultades en sistema nervioso no se les ofrece este tipo de cosas. Para esas personas es mucho más fácil hacer juegos, juegos de atención. Juegos de atención donde el sistema nervioso se relaje. Entonces los juegos presenciales, como los que vamos a hacer ahora, como los que hemos hecho, son muy sanos para personas con problemas de Alzheimer, con problemas de disminución cognitiva, ¿cómo le llaman? Personas discapacitadas. Va muy bien este tipo de ejercicios. Todo lo que implique atención sin esfuerzo, sin esfuerzo, en forma de juego, lleva a que haya una recuperación del sistema nervioso inmediato. Eso es impresionante. Pero aún así toca tener muy en cuenta hasta dónde se puede ir, porque estas personas no logran discriminar, no logran discernir la propia vacuidad. Y menos pueden discernir su propia disolución. Por esa razón no se pide a personas así que hagan la práctica. Yo alguna vez a ciertos alumnos les he dicho que no pueden mirar en los internados. Tengo un par de alumnos que uno posee alucinaciones y otro ve cosas, cosas y llamando, ¿qué puedo decir? Esquizofrénicos. Entonces la esquizofrenia les impide tener claridad sobre muchos procesos personales. Entonces les da un brote psicótico y uno ¿qué hace? porque no logran captar el nivel de realidad que tiene su mundo interior, no logran mesurarlo. Nosotros andamos para arriba y para abajo con los pensamientos, pero por lo menos damos cuenta y decimos ¡fua! ¡qué horror! ¿no? Y no pasa de ahí. Es decir, podemos efectivamente por lo menos emitir el juicio de saber que no vamos bien. Pero una persona con problemas nerviosos no logra hacer eso. Entonces es muy complejo. Le puedes crear un mundo en donde él se quede y se pierda nuevamente. Y sin embargo, a través de los juegos, ¿realmente podría llegar a eso? Sí. ¿Abortaría su propio...? Primero, fortalecer su sistema nervioso. En estas personas toca fortalecer su sistema nervioso.